Padre bueno y amoroso, al llegar la noche, aquí estoy otra vez, para darte gracias por todo lo que haces en mi vida, pero sobre todo para darte gracias por la compañía que me das a diario, quiero darte gracias porque son muchas las manifestaciones de tu presencia que tengo en mi vida, te suplico que en este momento actúes en mi ser y me ayudes a reconocer todos los valores que hay en mí, para no tener miedo, ni estar deprimido frente a la vida, tú me iluminas y me das tu fuerza para saber que no debo sentirme solo, tú estás conmigo, gracias porque saber que estás presente en mi vida, me llena de autoestima y me hace descubrir todo lo bueno que hay en mí, te amo y te doy las gracias por hacerme valer, gracias por estar aquí y por acompañarme hasta mañana, cuando me levante para seguir construyendo la vida, tú eres lo que necesito, que la Virgen María nos arrope con su manto de gracia, amén. Voz y edición Sergio Armando Rodríguez Ortega, Chihuahua, México